Esta madre de familia denunció que el 14 de julio su hijo de cuatro años de edad fue atropellado por un patrullero de la Policía Nacional en la avenida Gabriel Condorcán, quien en el distrito de La Esperanza. Todo habría sucedido cuando la mujer trabajaba a unos metros del lugar y el pequeño cruzaba una de las intersecciones sin supervisión de un adulto. En ese momento apareció la camioneta y lo golpeó causándole heridas en la parte de los pies y tobillos. Según indicó la señora Glory Zulueta, los causantes del accidente llevaron al menor a la clínica, pero posteriormente no volvió a recibir apoyo económico. Y a la hora que él ha regresado, había una camioneta y ha pasado y la camioneta venía en luz roja, ha pasado la camioneta de la policía, ha pasado y la ha topado con la parte de adelante, lo ha tumbado a mi niño. Ha sido en la camioneta de la policía. Sí, lo ha tumbado a mi niño y en vez de frenar, él lo golpeó al bebé, lo ha soltado el carro para que lo chanque. El policía acercó por ahí, pero no puede darme nada, lo que es para los gastos, nada. Mi hijo está desde el 14, yo recién el martes le he sacado, han salido de alta. El señor no se acerca, lo que es apoyarme, nada. Yo gasto cada dos días, gasto casi 40 soles en su curamiento. Mi hijo está mal. Los vecinos comentaron que el accidente habría sido por exceso de velocidad, razón por la cual el conductor no se dio cuenta del menor. Además agregaron que en esta zona ocurren colisiones constantemente, debido a la falta de señal ética y mal estado de los semáforos. El niño estaba cruzando y ya, o sea, nosotros lo hemos visto cuando el niño ya estaba en el suelo. Si no lo hemos visto como así, ya lo he visto en el suelo el niño y el niño se ha caído y el carro lo ha seguido dando y lo vimos que lo atropeó en su piecito. Es un pasaje, tiene que dar espacio, ¿no? Claro. Puede estar cruzando un niño, un anciano, entonces... Muy rápido. Claro, o sea, si él hubiera parado en un instante, no lo hubiera pasado la llanta por su pie. Lo que hace es para y sobrepara y vuelta, lo sigue dando y lo agarra su piecito acá. No respeta. Acá, por ejemplo, vienen, entran, salen. Las motos también se van, se pasan. O sea, no hay respeto del tráfico. Se meten a la vía de acá y al auxiliar se meten para acá y es lo que pasa así. Hay choques, cantidad, hay choques ahí, todos los días hay choques ahí. No hay necesidades para parar, se paran hasta acá y se avientan, pues se avientan y eso no debe ser. ¿Y esos semáforos de aquí están acá? Los semáforos así están. Aquí había otro, aquí no hay, también se han caído. Buscamos al efectivo policial involucrado de nombre Luis Enrique Teatino, quien negó en todo momento la versión dada por la madre de familia. Según indicó, se hizo responsable desde un primer momento y que intentó brindarle apoyo económico a la mujer, pero esta se negó, pues quería una suma mayor. Teatino indicó que ahora el caso sigue su curso en manos de la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Yo me fui a hablar con la señora. La señora es una persona de bajos recursos, entonces yo fui acá también, mi jefe de sección me apoyó. ¿Ves qué? La señora es una persona de bajos recursos, por más culpa que haya tenido, porque un niño de cuatro años no puede cruzar la calle solo, un descuido. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con la señora, le digo. Entonces yo me he ido a hablar con la señora, le digo, mire señora, le digo. Pero de manera, tal vez, de apoyo a esa persona, ya de una forma de mi parte, yo le ofrezco mil soles, le digo. Muy aparte, de forma particular, o sea, de mí, el niño del día que salga de alta y tal vez haya un medicamento, yo no le ofrezco cubrirle todo, pero sí darle, o sea, algo le digo. Qué joven me dice, el papá de mi hijo me ha dicho que usted me tiene que dar cinco mil soles. Lamentablemente en el lugar no existen cámaras de seguridad, tema que dificultaría las investigaciones.